Contame, Sonia, ¿cómo te trata esta cuarentena? Bien, mira, yo la verdad que le pongo un poco de humor a todo, positivismo, tenemos una cuadra espléndida. Estoy aprovechando que tengo los talleres y tengo negocios y bueno, nos pusimos a fabricar barbijo. Y ya que estamos, vos tenés un barbijo bastante feo. Tenemos unas travesías importantes, apenas nos dejen, así que hay que entrenar y entrenar. Apenas nos suelten, salimos a remar. Sí, porque además hay una actividad sana, porque nunca está a menos de 2 metros y medio, si los remos tienen 2 metros de distancia. ¿Se puede pasar hasta acá nomás? Bueno, a ver. Permiso. Tenemos la bandera puesta bien. Como dice Gazaya, atrás. Exacto. Basta más atrás. ¿Cómo te trata la cuarentena? Me trata en casa, me trata bien, porque gracias a Dios pudimos hacer algún tipo de actividades dentro del negocio, las que son de cumpleaños, desayuno sorpresa, la picada sorpresa, la gente que se queda en casa. Y por ahí son pedidos más chicos. A mí, en lo personal, bueno, pues nada, tuvimos que cerrar, fue difícil desde ese punto, pero lo demás, bueno, esperando como todos para volver a renovar, ¿no? Y acá estamos poniendo la actividad que nos pone muy contenta. Bueno, es un poco angustiante todo lo que está en el porvenirse en cuanto a la situación económica, así que tratamos de llevarlo lo más relajado que podemos. En el club hay volei, hay básquet, hay casin, y sobre todo en el club hay familia. Eso es lo más importante. Lo más importante de la razón de ser de un club, ¿no? De la razón de ser de un club. Estamos con el Luis. ¡Joy! ¿Está bien? El Loco Torres Junior. Sí, acá estamos, estamos haciendo un poquito de mantenimiento, aprovechando, ¿viste? Bien, muy bien, la verdad que preocupados, ocupados y juntos, la verdad que muy contentos, con la familia, las dos hijas y Martín. ¿Cómo te trata la cuarentena? Bien, en realidad bien, yo soy muy casera, pero ¿no ves que no me han dejado ni el auto? Porque dicen que si tuviera el auto me alzaría la miércoles en cualquier momento. ¡Gracias!